Y otra tragedia deja luto en una familia latina. Un joven latino recibió un fuerte impacto de un automóvil que le quitó la vida. Michelle Rodríguez nos amplía. Una madre solloza incontrolablemente después de que su hijo Jarek, de 13 años, quien salió a la esquina por unos tacos, nunca regresó. Lamentablemente, el joven fue atropellado mortalmente mientras cruzaba la calle Hooper, cerca de la intersección con la calle 77. Los residentes dicen que el accidente fue tan fuerte que se podía oír el impacto desde lejos. Sofía fue una de las primeras personas en correr al auxilio del joven, pero desafortunadamente, él ya había fallecido. Pero una pierna quedó allá por donde está la camioneta roja y otra más para allá, de tan fuerte que fue el choque. Muy fuerte. De acuerdo a sus propias declaraciones, el conductor iba a una velocidad de 45 a 50 millas por hora en una zona de 35. Se detuvo después del accidente, sin embargo, no fue arrestado, lo cual tiene a la familia exigiendo una aclaración. Vamos a ver si hay injusticia o justicia, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahorita. Con la ayuda de sus vecinos, la familia ahora buscará reunir firmas para que se construyan topes sobre esta calle donde murió el joven y así evitar otra tragedia. En el sur de Los Ángeles, Michelle Rodríguez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.